La composición de mi compo Brian Maldonado dice más o menos Amigos, paren oreja que les vengo a relatar La historia de Amado Carrillo, sé que lo identifican Que en los años 80 movió polvo de amonto Lo cruzaba por los cielos sin cometer un error Nabolato, Sinaloa, donde comenzó su historia de aquel hombre de valor Contaba con mucha fama, también fortuna y poder Ya lo buscaba el gobierno, pero no daban con él Se movía muy fácilmente, no lo podían sorprender Era grande entre los grandes, siempre flotiquía el cartel Murió Rafael Guajardo y quedó a cargo de todo él Como el rey del oro blanco, el respeto se ganó Buscado por mar y tierra, pero se les escapó Decidió cambiar tu rostro, la estrategia funcionó Todos lo dieron por muertos y otra vida comenzó 727, clave que en sus naves estampó Fue de grande trayectoria, fue inteligente y de acción Tan importante era el hombre que los cielos conquistó Hoy cuenta con una serie, su legado continuó Todos comieron el cuento y Argentina se marchó Amado Carrillo Fuentes, en el nombre del viejo Su nombre quedó plasmado